Mi amor, hermano, yo no quiero que lo ame, me quiero que lo ame, de decirme que lo puedo decir. Desde mi triste soledad, perica, en las dos puertas de mi mundo, dentro. ¿Quién me faltó? No tampoco es Quizás alguien tiene igual Que el amor sentimental Y ahora mi alma te faltó Sol de triste escoche Noche negra y sin estrella Si la sopa trae consuelo Hay que estoy muy desvelado Para no ganar de una vez Quiero, quiero encorachar mi corazón Para después no adembrinar Por los fracasos del amor No extraño Descoyar su casa loca De sentir junto a mi Como un fuego Sobre su ilusión Angustia De sentirme abandonado Y al pensar que otras sudaron Pronto, pronto Le hablará mi amor Hermano Yo no quiero relajarme De sentirme en el hogar De decirme que no puedo más vivir Desde mi triste escoche De sentirme en las cosas fuertes De mi juventud ¡Ale! ¡Ale!